El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. De momento, Violeta, me entiendo un mandoble, va 5-5. Por lo tanto, nada que nos resulte extraño. El sospechoso va 7-4, 85% de headshot y con un SG que no se sabe si es suya. De momento, el CT le pone para llevar, retrocede bien hecho, mientras sus compañeros están entrando a la bomba de A. Aquí le voy a meter un poquito de chicha. Vamos a darle caña. Vale, avanza tranquilamente, está cogiendo la espalda. Vamos a ver si aquí se huele que hay alguien inside. A ver, esto es raro, ¿no? No te hables... Creo que no se lo ha ido en absoluto, chicos y chicas. Y mira, el CT le va a hacer frente aquí al compañero. Se cubre, asoma y le mete la bala. Como poco de momento lleva wallhack, ¿vale? Yo creo que más que evidente ese molo... Si lo utilizas con referencia y demás, está bien tirado. Pero tal como lo ha tirado él, sabía perfectamente que había alguien escondido. También, por supuesto, el DCT se ha escondido perfectamente hasta que se ha abierto en el momento adecuado. Vale, tiene una flash para asomar. Pero sí, tío. Es como que... A no ser que lo mires, me simula bastante bien porque... Qué malo es el cabrón. Porque básicamente es como que va el último, habilita, no hace como cosas muy extrañas. Aunque creo que al CT no se le veía. Vale, situación. Bueno, le pillan por la espalda. Va 4-4, como digo. Es un tío que utiliza wallhack, pero que no es un canteo, ¿no? A no ser que lo estemos presenciando. ¿Quieres enemigo? Yo creo que sí, porque si empieza a hacer un montonazo de cosas extrañas, ya te rayas. Bueno, ahí le empieza a meter tiros. 90% de gestos, tenemos que hablar de eso. Es una auténtica barbaridad. Metemos cámara rápida. Mata a una gallina. No sé qué ha hecho esa gallina, pero pobrecilla. Va a coger la bomba. Retrocede. Está cubriendo de derrampa la situación. 1 para 2. Consigue conectar. Ahí a lo mejor hasta se le ha desviado un poquito la mira, ¿eh? No sabría decir si lleva in-hack. Vamos a ver. 1 para 1. Se ha flash. No tiene chaleco, ¿eh? Se ha molotov. Como veis, es como que disimula. Porque evidentemente sabe que está lejos. Tiene una granada bastante buen timing, pero se esconde el CT. Como veis, es como que intenta disimular al pibe. Y acaban con él. ¿Cómo? No te creo. Lo que no sé si es partida corta o larga. ¿Se puede saber? Creo que es partida larga. No sé si está disimulando o que es malo directamente. Decidme en los comentarios si opináis. Pero de nuevo, el último en hacer todo. Mata gallinas. No sé qué les han hecho de las putas gallinas, pero madre mía. Vale, hay que matar primero. Situación complicada. Su equipo parece que no acompaña demasiado, ¿no? O bueno, es él el que se queda descolgado, mejor dicho. No sé qué rango es este, pero... Llevan como bastante tiempo plantando. Solo mete cabezas el pibe también, ¿eh? Tengo que hablar de eso. ¿Wildhack tiene a Einhack? No sabría. Yo diría que... No que sí. Pero a lo mejor le voy a poner todo. En fin, chicos, vamos a darle caña. Yo creo que está bastante claro que este tío va cargadísimo. Pone la mira, da las cabezas, pero no sé. A ver, ¿Wildhack lleva? ¿Le podríamos poner a Einhack? Pues, hombre, lo podríamos hacer, pero... Es bastante dudoso que lleve a Einhack. ¡Joder! ¿Puede ser la repetición más larga de la historia? El tío evidentemente sabe por dónde ir, sabe los timings. Estoy flipando. ¿Cuántas rondas llevamos de repetición? O sea, creo que es lo más heavy que he visto en mi vida, ¿eh? Vale. Vamos a meterle evidentemente... Bueno, de precisión voy a decir que no. Aunque tengo dudas porque ha habido... Es que lleva mucho porcentaje de gesso. Se lo voy a poner. Es que lleva a Wallhack. Le van a banear. Lo mismo da. Así que nada. Ya me diréis vosotros qué es lo que opináis. Vamos a abrir las nuevas cajas. Revolución, chicos y chicas. Como sabéis, si hay mucho apoyo en esta serie. Entre episodio y episodio. O sea, entre sospechoso y sospechoso. Perdonar. Abrimos unas cajitas. A ver si tenemos suerte. A ver si surge la magia. Así que venga, vamos al lío. Oye, si es Factory New, vale bastante. Ah, fielte este. Creo que ya con esto hemos solventado toda la apertura. No, 12 euros. Qué pollas. Pensaba que valía bastante más. Es que la M4A4 está muy cotizada. Si hubiera sido un Minimal War Factory New, estaríamos hablando de 80 euros. O sea, hubiéramos ganado bastante más. Al menos me llevo algo. En fin, chicos y chicas, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento... Este sí que lleva un hack, cabrón. Con este tío sí que no hay dudas. Pero veo que los hackers son como lobos solitarios. ¿No hemos visto el de antes que iba su puta bola? Y ahora este más de lo mismo. Bueno, ahí falla balas. Tiene que ser... ¿Softime? Se llama cuando es un aimhack, pero que es bastante ligero en comparación a los típicos que te dan solo en la cabeza. Porque acaba de fallar balas. Si acaba de fallar balas, chicos y chicas, quiere decir algo, ¿no? Vamos a ver ahora cómo lo hace aquí. Evidentemente sabe que ese tío está inside. Vamos a ver cómo la gestiona. No sé si eso es SoFive, ¿eh? Es que como veis... Falla balas. Vamos a ver. Hostia puta, tú. Pero se la pela, ¿eh? Va en modo... ¿Cómo va? No sé exactamente qué tipo de aimhack será. Pero como digo, extraño cuanto menos que gaste todo un cargador y haya balas que no conecten. Vamos a ver ahora. Vale, pero falla que la metí el descomunal. A lo mejor es que tiene que estar la mira. ¿Había habido como control de recoil? Y a ver este tío bastante más claro que el otro, ¿no? Bastante, bastante más. Que por cierto, chicos y chicas, creo que han desaparecido las peonzas de Counter Strike. O al menos, hay muchísimas menos. Porque no es normal que yo, antiguamente al hacer esta serie, tardase, y no es broma, más de seis horas en encontrar a tres casos que no tuviesen peonza. Y que, tanto el de hace dos semanas, el episodio de hace dos semanas como hoy, está haciéndolo todo seguido. Y que me lleve 30 minutos. No sé si habéis notado que ya no hay peonzas. A lo mejor están desapareciendo. O a lo mejor hay muchísimas menos que antes. Valde, sé que está trabajando en el anticheto. A lo mejor ha tocado algo de cara a Source 2. Decidme qué es mejor opina. Y también decirme qué es lo que habéis experimentado. Porque sé que Stacks, por ejemplo, por ejemplo, el otro día que ha jugado contra Willy, experimentó hakes. Pero no en plan peonzas, sino en plan gente que lleva wallhack, que lleva einhack. En ese sentido, sí, ¿vale? Yo me refiero a los que giran como putos retrasados y no hacen otra cosa. Así que nada, pues más de lo mismo. Pero es que falla balas. O sea, como un tío que tiene a enhack puede fallar balas. Vale, está dando la vuelta. Lleva 17 a 4 con un 76% de Hesor. Están huyendo de él. O sea, literalmente están huyendo de él. No sé si les estarán dando el gol. Hay que fijaros qué es esto, qué barbaridad. Ahí sí que se le ha clavado la mira, pero basto, ¿eh? Tiene uno corta. Tiene uno CT. Aquí la cosa es... Nah, pero es que... Si pones un humo es una liada. Porque te está viendo. La manera en la cual le pueden parar a esta gente es jugando todos a la vez y... Nah. Está jodidísimo. Va a saltar. Es que casi muere. No entiendo. Es que básicamente la cosa es la siguiente. Te pones a hackear utilizando un soft aim. Llamarlo como queráis. Que te falla balas. Que no es tan cantoso. Pero después vas corriendo como un puto retrasado. Metiendo balas. Es como que... No sé si me explico en plan, tío. Utiliza el hack ese que te clava la mira. Si es lo mismo que lo que estás haciendo, cabrón. Es como que intenta disimular. Pero es tonto y no lo hace, evidentemente. Porque va como un puto loco disparando. En fin, chicos y chicas. Vamos a abrir cajitas. Le he puesto de todo. Como podréis observar. Ojitos M41S. Minimalware. Vamos a ver su precio. Pero la M41S debería valer 9 euros. Creo que con la P2000. Y la M41S... Ya las cajas me han salido bien. Solo faltaría cubrir las llaves. Tío, me está tocando... Solo me han tocado 3 azules. 2 moradas. Ah, vale. Ya tengo que parar. Ya tengo que parar. Me iba a venir de arriba. En fin. Vamos a ver lo que me toca después. Vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que va 14-13. Partido bastante, bastante equilibrado. Así que vamos a ver de momento. Tenía muy claro que había uno en under. En oscuro. Tocón. Hay uno del otro equipo que está reventando. Zipzak se llama. Vale. También estaremos muy atentos a ese pibe. Pero lo que estamos viendo, chicos y chicas, es que se está cumpliendo lo que he dicho. No encuentro peonzas. Y eso me hace muy, muy feliz para que esta serie pueda continuar semanalmente. Así que depende de vosotros. ¿Os gustaría que Cazando Hacks volviese a ser semanal en lugar de mensual o cada X tiempo? Decidme en los comentarios si veo que hay mucho apoyo. Lo haré, ¿vale? Así que, bueno. No hay mucho que destacar, ¿no? De esta ronda. Hemos visto cómo ha pasado. Sobre todo el de under, ¿no? Es el que más destaco. El de conector ha sido sencillo. Se sabe referencias. Eso, como sabéis, va a la ventanita. Va para abajo. Ok, cuidado aquí. Vamos a ver cómo lo ha gestionado. ¿Cómo que está cagado? Hoy han tocado los hackers cagados, ¿no? En plan, ¿vas cargado? Y va a ser el último todo el rato. Me ha estado mirando como raro. No sé qué está haciendo. Vale, conecto una bala con él. Acaba con zigzag. Hay un en backside. Mal disparo el cabrón. Acaba con él. Situación de 4 para 1. Tierra tocón. Sabes dónde está. Acaba con él. Pero sí me da la sensación que lleva a Wallhack, ¿eh? A ver, ahí tengo los humos. Al menos esta partida, evidentemente. Parece bastante mal nivel. Vamos a ver. Es que mira a la nada. O sea, yo creo que lleva más Wallhack. No por cómo está... O sea, cómo... Lo que está haciendo, sino por dónde está mirando. Deje fijaros. O sea, está mirando a dónde. Ahí se ha lanzado un poquito la mira. Vale. Situación 1 para 4. Aquí es cuando se demuestra que alguien va cargado. A ver cómo lo hace. Cojo BP y se pira. Vale, se va a pirar. Perfecto. Le va a cortar uno. Ah, no, no. Uy. Uy. Se procede. Ok. Tiene uno a la izquierda. No la ha visto, ahora sí. Saque el disparo. Está tocado. Acaba con él. Pues no sé qué deciros, tío. Me huele mal, pero el jefe tampoco se está haciendo gran cosa el pibe. Ok. Vale. Huele para atrás, locos, tío. Es como... Que no hace nada el pibe. No entra. Acaban entre sí. Los del equipo. No sé si están tilteados. Ahí se le ha visto. Está dando el otro. Retira con la bomba. Va a entrar. Ahora le ha visto a la derecha. 40 segundos. Ahora no. Pero no le ha salido mirando, eh. Le ha visto un pixel y a raíz de ahí ha mirado. No importa. Acaba con él. Vamos a ver cómo apunta ahora. Situación dos para dos. Apunta muy raro, tío. No es la sensación que os saca. Apunta muy raro. Dispara muy raro. Como todo muy raro. Pero ahora mismo no le podría reportar. Necesitaría ver algo más, eh. A lo mejor me vais a matar. Pero como sabéis, aquí tienes que estar completamente seguro para reportar. Entra el site. No hay nadie. ¿Pero veis aquí? No ha limpiado el site. Pero esto es una bomba. Vale, vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Acabéis de ver cómo ha entrado, ¿no? O sea, yo creo que más claro agua, chavales. Aquí. No sé si ha dicho, me la pela ya. Pero esa ronda ha sido más que evidente. Para que digamos al 100%. Estaba un 90 y algo, pero no podía decir, oye, va cargado. Pero, ¿cómo entra al site sin mirar ninguna esquina? Está bien donde está haciendo pre-fire. O sea, cómo va a gestionar. Vale. Recarga. Va con él, tranquilísimamente. Situación 1 para 2. Conecta la bala antes de la flash. Tira el humo. Ahí está la izquierda. Qué claro es, cabrón. No disimula el pibe. Qué claro, tío. Qué claro. No. El tema le mata, tío. Bueno, chicos. Bueno. Colorín colorado. Ese cazando hacker se ha acabado. Porque esta ronda la van a ganar. Así que nada. Vamos a meterle de precisión. Había veces que hay para agarraros. Lo voy a dar aunque, bueno. Podemos decir que no llevaba. Vamos, chicos y chicas. Con las tres últimas cajas. A ver si tenemos suerte. Nos ha tocado mucha skin moradita. Nos ha tocado skin roja. Eso sí. De momento no hemos catado. Como sabéis. Esto me hace gracia. No hemos catado los guantes. Creo que de la teoría roja me había tocado algo. No estoy seguro, chicos. De categoría roja me había tocado algo en los vídeos. El AK creo. Muy degastada. Más allá de eso no me ha tocado nada. Sí, creo que el AK me tocó. Pero ya está. Eso es lo único que pude conseguir. Bueno, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.